Hasta ahorita cabrón, hasta ahorita La chinga es Miguel Ángel porque si nomás ibas a traer las putas pastillas para el pinche dolor de cabeza Ahora ya me duele más ¿Dónde chingos estabas? Pues si nomás ibas y venías De seguro ibas a hallar por el pinche compadre Te seguro fuiste a buscarlo, ¿verdad? No, Blanca ¿Con las pinches viejas esas? ¿Con cuáles viejas? Ahora ya no son veladillas, son que las pinches bellas Durmías cada rato me las cambiense el nombre, cabrón ¿Cuáles? ¿Qué chingos andabas? Blanca, pues no me van a hacer las chingadas pastillas y echarle gasolina a la pinche cañoneta, Blanca ¡No me debes de gritar! ¡No me debes de gritar, Blanca, ni agrazarme por ese pinchecito! ¿Qué pasa con ese pinchecito? Pues, primero explícame Explícame Blanca Blanca ¿Qué? Lo único que te... Vale más que me digas algo creíble, Miguel Ángel Porque si no, pobre de ti ¿Tú ves algo creíble? Pues siempre te... te digo algo, Blanca No me entres, no ves como Beco ¿Qué te pasó? Todavía preguntas qué pinches me pasó, Blanca Pero es tu pinche culpa, mujer Lo último que te pedí, Blanca Que no me... te dije yo que me hicieras un huevo Con sal Y los frijoles que me mandó mi mamá Sí, pues te lo hice Pero le echaste el bateca de puerco, Blanca Mira lo que me pasó, Blanca Me cagué, Blanca El agua el mal Pues eso ya no es... No me das Y siempre te estás ahorrando Blanca ¿Qué? ¿Por eso te tardaste? Pues sí, Blanca Tú me compro la... Tú me compro la de esa y la toalla, Blanca Mira, mira ¿Yo para qué yo no quiero eso? ¡Para que lo laves, cabrana! ¿Qué? Blanca Blanca Yo lo voy a lavar ¿Estás seguro que es eso? Sí, Blanca Pues yo también le comí un huevo y a mí no me hizo daño Pues como que baña a persona que tiene, Blanca Pero es tu pinche culpa, Blanca Yo creo que te veo doble Ay, Miguel Ángel No te creo ni la pinche tabla de dos Pues el que hacía hasta dos horas a bañarte ¡Pues ya me bañé! ¿Dónde? ¿Dónde te bañaste? ¿Dónde te bañaste? ¿Dónde te bañaste? Vente, Blanca ¿Dónde te bañaste? ¿Eh? Con mi mamá ¡Ay, Miguel Ángel! ¡Ahora te voy a marcar! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde te vañaste! ¡Dónde te vañaste! ¡Dónde te vañaste! ¡Dónde te vañaste!